¡Wow, gente! Este juego me está gustando mucho. No, 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 ¿qué es eso? No, gente, no sé si me apetece hacerlo, eh. No me apetece, la verdad. No. ¡Se ha pirado la niña! De chill, eh. O sea, estoy muy metido. Vamos a probar las 22.50, que era la hora que marcaba cuando Wall-E se ha metido a que le cubrasen un poco la rodilla que Amanda le comió, ¿no? Eran las 22.50. Las 22.50 serían estas, ¿no? Y no parece que haya nada. Pero las 6.20 sí reacciona. Voy a volver a comprobarlo, chicos. Es que me gusta este tipo de investigaciones, gente. Las 6.20. Antes se ha vuelto loco el reloj. Yo no sé si ha aportado algo, en realidad. O igual hay que poner una hora cada reloj, chicos. Ah, bueno, también había un reloj digital. 6.20. Sí, sí. Esto funciona. Vale, 6.20. Vamos a probar aquí las horas en este. Eh... Me suena que había un reloj digital, ¿cierto? Vale, ¿cuál será la aguja larga y cuál la corta? Esta será la corta, probablemente. Vamos a probar las 22.50. Ah, no. Las 22.50 será para el reloj digital, ¿no? Tiene bastante pinta, ¿no, chicos? Como venían las 22.50 específicamente. Voy a probar las 3.45, que era una de las horas que salía. No pasa nada, ¿no? Y si pongo aquí las 6.20... ...pasará algo como en el otro reloj. Vamos a comprobarlo, amigos. En pos de la investigación y de la descubrición de Amanda. No. Puede que me esté equivocando también, chicos. Y que la aguja corta sea esta y la de los minutos sea esta. También, o sea... O sea, las 3.45 es la hora que dijo Amanda. Y no pasa nada. Luego estaría la 22.50 y las 6.20. Vamos a comprobarlo al revés, ¿vale? Vamos a suponer que esta es la aguja de las horas. Y probamos todas las horas de nuevo. O sea, que esto sería... Espera, espera. Hostia, me van marcando tremendo lío. O sea, vamos a imaginar que la blanca es la de las horas, chicos. Justamente al revés, ¿vale? Vamos a poner las 3.45. No ocurre nada. Mano arriba. Esto es una investigación. Vamos a poner las 6.20. A ver si pasa algo. ¿Tampoco? Por la 22.50, chicos. Voy a comprobar. Espera, ¿me estoy terminando de liar de alguna manera? 22.50 serían las dos agujas. Ahí, chicos. Vamos a probar. 22.50. Ahí no pasa nada, chicos. Las 10... No eran las 10... No eran las 10.45. Eran las 10.50, ¿no, chicos? Las 10 son 50, ¿no? No liéis, por Dios, claro. Yo os diría que hemos probado aquí un poquito todo y no se ve la movida. Pero bueno, veremos. Voy a probar con el digital, ¿vale? 22.50. Esto sí que tendría bastante sentido, chicos, ¿no? Porque era una hora digital también. O sea, no puede ser casualidad. Vamos a poner 22.50 y probamos. 22.50. No, tiene PM, chicos. Vamos a poner las 10.50. Esta sí, ¿eh? Esto sí que ha colado, chicos. Pero, ¿qué pasa? Mucha movida, ¿no? Vale, vale. Vamos a revisar. Vamos a revisar, gente. El tablero. Bueno, el tablón este. El cochito. El escritorio. Algo que haya cambiado. Esta es la cinta de los accidentes. Nada. Se ha activado la alarma, gente. Con lo cual, puede haber cambiado algo en la habitación, ¿no? Es lo que quiero entender. Porque antes hemos activado el reloj. Esos son las 10.50 de calle. Igual me falta algo de info, chicos. Me falta algo de info. Alguna hora más y activar el otro reloj. Y me hago un combo de relojes. Entre el de la pared, el digital y el viejo. Y me... ¿Sabes? Y desbloqueamos alguna cosa. Ahí está la movida. Ahí está la vaina, ¿no? Me manda... Claro, a ver. Yo creo que este va a ser el evidente, ¿no? Que sería las 3.45. Vamos a... Vamos a probar, ¿vale? Esto sería 3.45 de calle, ¿no? Muy probablemente. Vamos a probar. Todos los otros activados. Yo creo que necesitamos algo para el reloj ese viejito de pie. Chicos, le tenemos que buscar alguna hora ahí. Pero no hemos visto más horas, ¿no? Chicos, que yo sepa. ¿Veis? Este se activa. 5 y cuarto. Todos los relojes de la habitación se han cambiado a las 5 y cuarto. Menos el de pie. Todos se han cambiado a las 5 y cuarto. ¿Por qué? Y esto que hay aquí dentro yo creo que es un reloj también, chicos. ¿Qué ha pasado? He oído alguna movida rara. No, es el propio reloj que hace el ruido. Hay algo, hay algo con los relojes, chicos. Pero no se abría. Si pongo las 5 y cuarto en el grande a lo mejor se resuelve. Pero entonces las de más horas en los otros relojes, chicos. Ah, ¿eh? Hay que probar cositas. Vale, voy a poner aquí las 5 y cuarto. Venga. Vamos a poner las 5 y cuarto. A lo mejor tiene sentido y podemos... A ver, podemos sacar otra cinta, seguro. Probablemente. Pero... Claro. La movida es la movida, chicos. 5 y cuarto. Caja fuerte 826. La que me mangaron, chicos. Que ya no la tengo. A ver, que el reloj este, gente, es un argolinchi. También te digo. ¿Por qué tanta flecha, gente? Si era evidente, ¿no? La movida. Vale, caja fuerte 826. Pero no tengo la caja fuerte, gente. No ahora. Esto es raro, gente. Todo se puede, dice Amanda. La siguiente cinta. Es raro, chicos. Es raro. ¿Qué podría hacer? Podría empezar de nuevo el juego o no accidentes. Vale, esto la voy a dejar por aquí. Podría empezar de nuevo el juego y abrir la caja fuerte. Interesante, ¿no? Puede que el juego nos incite ahí a la que te voy contando más o menos, ¿no? Podría ser. Podría ser, chicos. Pero entonces, ¿por qué las otras horas sí funcionan en los relojes? Ahí me pillas, ¿eh? Igual la caja fuerte es para otra partida. Es que es lo que tiene pinta, chicos. Porque es que no sabía que me iban a mangar esto. Os lo digo de verdad. Bueno, sea como sea, chicos, tenemos una nueva cinta. Let's go go live, ¿no? Vamos a... Todo se puede, gente. La siguiente cinta. No sé. Algo hay con los relojes, chicos. Hemos activado dos de ellos, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Ese y este de aquí los hemos podido activar. Es probable que nos falte alguna hora. Vamos a estar atentos, chicos, a las siguientes cintas. Para ver si hay alguna cosita, gente, que podamos rematar ese puzzle. Porque tiene que haber algo, ¿eh? Tiene que haber algo. Let's go. Todo el mundo apuntando con el boli, bros. Para que te cuente. Hombre, mira. Wally se ha curado, chicos. La manzana. Por si tienes ahí, pues... Es manzana podrida, Wally. Esa movida rara que hay. Eww, estás correcta. Este sándwich es malo porque es roto. Este trastón está roto, también. ¿Sabes por qué? Las cosas rotan cuando no están vivas más. ¿Sabes lo que es el opozo de la vida? ¿Qué? Hay una pistola. ¿Qué es esto, chicos? Uno menos en la bebé. El cuchillo o las vallas. El cuchillo, claramente. Muy didáctica, ¿no? La cinta esta, ¿no? Se ha puesto nada creepy ni nada, ¿no? Pues por tu culpa, a lo mejor. No. No me deja. Por la pistola. El cuchillo, otra vez. O sea... ¿El cuchillo? Esto no es para niños, ¿eh? ¿Qué es lo que me ha visto? No. Lo que me ha visto. La rueda, un criillo, un criamiento, una rueda, y un criador, un criador, un criador, un criador, un criador. y a veces... me siento... roto pero... me siento muy cerca Amanda nada es roto aquí ¿Qué crees? ¿Crees que todo se rota? ¡Claro que no, Amanda! No te lo pregunto respuesta a mi pregunta No tienes que responder eso ¿Qué? Amanda ¿Te imaginas? No, no, no quiero ¿Puedo elegir no responder? ¿En serio? He puesto que no por las risas No, 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 ¿qué es eso? Si no contesto Amanda me come algo What? Y así Amanda nos enseña una bonita lección Nunca hay que decir que no, chicos Siempre... What the fuck Es un final eso, eh Porque me ha saltado un logro, gente Amanda uno con a cero Punto La última cinta no he entendido un poco ¿Y si vuelvo, me vuelven a comer o qué? Es un final Final un poco agresivo, quizás Está la caja fuerte, gente Vale, 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 vale Un segundo, ¿Dónde estamos? ¿Estamos en la misma cinta? Estamos en el inicio Sí, estamos en el inicio De nuevo O sea que si palmamos Oh my god Si palmamos empezamos Directamente Oh, nos... O sea, nos mató No hay oportunidad O sea, sí Haces mal algo en algún momento Se viene un final Y tienes que volver a probar Wow, gente Este juego Me está gustando mucho Me agrada Se viene la caja fuerte de una Me lo he apuntado 826, gente 826 No sé si podemos... Bueno, claro Ahora no podríamos activar lo del reloj Ni de coña Porque no tenemos La... La... Agujilla, ¿no? Gente para marcar las horas Pero cuidado, ¿eh? Claro, tampoco tenemos para hacer lo del pastel Se viene, chicos ¿Qué va a haber en la caja fuerte? No... No he hecho aposta Me ha dicho Wall Y que no contestara O sea, no iba buscando un final ni nada, gente O sea, ha sido... Pura casualidad 826, chicos La que te voy contando, ¿no? Algo nuevo vamos a descubrir Es lo importante, ¿no? Dios, qué movida Gente Me queda un poco así Trauma, ¿eh? Del bicho 826 Tenemos un botón de pausa Parece Y un papel A ver, un poquito más cerca A ver, un poquito más cerca A lo mejor estaría guay Rojo, naranja, azul, ¿veis? Patata Ostras, me... Me ha parecido que... Como que sonaba algo, gente Uy, qué rayada Uf Estoy un poco... Estoy un poco tenso, ¿eh? Estoy un poco tenso Me he muerto por culpa de Wally, ¿eh? Wally, no me olvido Eh... Rojo, naranja, azul, ¿veis? Patata, lila, amarillo, morado... Cálido No sé ¿Por qué hay un patata dentro de una colección, una lista de colores? Es interesante, ¿no? Saberlo Eh... ¿Las letras indican alguna movida así? En plan, yo qué sé La primera letra de... No tiene pinta, ¿no? Patata, ¿veis? Vale Mmm... Yo creo que preventivamente, gente A ver, un porqué patata Como... Como contestación estaría guapo, ¿no? Eh... Hay que darse cuenta de que es como una página medio arrancada A lo mejor es... La... Otra parte de otra hoja ¿Sabes lo que te quiero decir? O algo así Voy a... Voy a apuntar hasta... La palabra esa que sale cortada, ¿vale? La que te voy contando Eh... Esta hoja, chicos Tendrá parte de atrás Porque antes hemos probado y se podía, no Pero no tiene nada, gente Vale Vale Vale, muy interesante Porque... Siempre avanzamos Y... El secreto de Amanda está con nosotros Ahora... Esto nos servirá para algo... Sí Es esta hoja, chicos O sea... Oh my god O sea... El color que había después del morado es pálido Pálido Espera... Eso tiene sentido ¿Color pálido? Bueno, a ver... Ponía patata, te quiero decir... Tampoco... Es pálido Tiene pinta, ¿no? Pálido Pálido Y el último es rosa Y luego salen los símbolos Creo que lo más inteligente, chicos Sería copiar los símbolos también, ¿no? Al lado de cada color Copiados todos los símbolos, gente Además, al lado de cada color Chicos Nos tienen que servir para algo Vale, el tablero y tal Nada por el momento Eh... Podríamos revisar A ver si veo alguna cosa, chicos Que tenga relación con lo que acabamos de descubrir de la hoja No lo sé Esto de que... Cuando hemos visto la última cinta Chicos Cuando hemos visto la última cinta Hablaba de plantas que se podrían No sé qué Están movidas Y aquí hay algo, ¿sabes? En plan... Un champiñón No sé si tendrá algo que ver, gente Pero... Puede ser Tiene... Algún tipo de sentido He escuchado algo, yo os diría Vale, por aquí... A ver, a ver A ver, lo de champiñón lo digo, eh No sé si tendrá algo que ver, gente Con la última cinta Pero puede ser Vamos a revisar un poquito, venga A ver si veo alguna cosa Este... Robotito tiene como botones y tal Pero no tiene mucha pinta Este es el reloj digital El piano Armario por aquí que nada La caja fuerte Otra planta Que sí se puede... ¡Oh! No te creo La maceta tiene uno de los símbolos Cuidado, eh Ese símbolo es... El pálido O sea, esto quiere decir... La que te voy contando No me lo puedo creer, chicos Todas las macetas tienen símbolos, gente ¿Me lo cuentas o me lo cuentas? Vale, eh... De todas maneras... Es decir... Dentro de que las macetas tienen símbolos Que estamos de acuerdo, ¿no? Eh... Ah, bueno, espera También tenemos un botón, eh, gente También tenemos un botón, chicos, eh Cuidado Dentro de que las macetas tienen todos los símbolos Gente, tiene que ver con las macetas Estoy flipando Está claro que los símbolos de las macetas Eh... están Ahora... ¿Qué hago con las macetas? Te quiero decir que las pongo en la mesa en línea Lo podemos colocar con lo... Con el... Como viene en la lista Pero no tiene mucho sentido, ¿no? No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Pero ya hemos encontrado El dónde están los símbolos, eh No sé si... Yo qué sé Se podrían llevar a la zona donde cae el agüita Porque la maceta que hemos pillado aquí Esta también tiene símbolo, eh Esta es la última, gente Este símbolo es el último que había Y tiene una flor Casualidad, no lo creo A ver, es el símbolo del tridente este raro Que era el color rosa Por eso la flor es rosa Probablemente Vaya locura, gente Va a haber unos secretos en este juego Vale, entonces ¿Qué podría hacer? Podríamos pillar la primera maceta que es roja Espera un segundo, chicos Voy a dejar cosas por aquí La primera maceta que es la roja La puedo llevar a la zona donde está el agua Y cambia Pero para qué queremos Flores de colores No termino de pillar mucho la movida Esto sería base Y la maceta que queda aquí Es la roja Esta es la primera que sale en la lista, chicos Entonces la podría dejar aquí Para que le caiga Suelen movidas raras de vez en cuando, gente Está creciendo Ya Efectivamente Es roja Pero para qué quiero esto Gente, que tiene que ver con qué Hemos llegado a una conclusión Te quiero decir Hemos llegado a la conclusión de que las macetas son flores de colores Pero para qué narices quiero yo flores de colores ¿Sabes lo que te quiero decir? De momento no tiene mucho sentido De momento La muñeca tiene una flor amarilla No te creo Amarillo Sé que símbolo es Lo hacemos Se va a levantar la muñeca y me va a comer la cara O sea, es que no entiendo A ver, a ver Voy a buscar el amarillo Por una casualidad Porque podría ser, ¿eh? Este no es A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, chicos Que se me cae el culo al suelo No sé cuál es el amarillo, gente Este no es Este tampoco Tiene... Yo creo que es este, ¿eh? Va a ser este Ah, no Este yo creo que es morado Este es morado Bueno, voy a probarlo, gente Que no pierdo nada Pero se parece el símbolo Ese podría ser el morado Pues entonces me faltan macetas, ¿eh? Porque la rosa no la veo O sea, cuál está... No, el amarillo El amarillo No lo tengo, ¿eh, gente? Tenemos aquí la lunita Esta marca como de francotirador Esto satánico Esta movida Pero... La que es amarilla, gente Es... Mirar este símbolo Este es el amarillo El que es como un 2 y un 4 No sé si estamos llegando a ninguna conclusión En concreto Pero esta es la morada Como me intuía O sea, que falta alguna maceta O sea, he pillado todas, ¿no, chicos? He pillado todas Más... De esta zona, te diría O sea, que nos falta una maceta, gente O sea, dentro de todas las... O sea, están todas las macetas Y vacilando, ¿no? La única que... ¡Oh! La acabo de ver Es esta De calle No, gente No sé si me apetece hacerlo, ¿eh? Es esta Es esta de calle O sea, es esta 100% Vale Es la flor amarilla Eh, muñeca Te veo, ¿eh? Ya ha crecido Ojo a la guarra de activa Que hay en este edificio También te recomiendo Por favor, no me comas la cara Gracias Esa es mi flor favorita Tengo una sorpresa para ti Tengo una sorpresa para ti Pero tienes que volverse Gracias, es mi flor favorita Tengo una sorpresa para ti Pero... Deberías darte la vuelta No me apetece, la verdad No... No estoy yo... No... Yo no... No hay nada Ah Una cinta naranja Me han dado un logro del juego También te... Te la suelto así Porque... Una cinta naranja, gente Buah, como entrar con una cinta naranja La verdad Eh... Vale Vale Está viendo a Amanda la aventurera ¿Quién está? ¿Quién está? Se ha pirado la niña ¿Lauren? 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 Es que Amanda está escuchando, gente Oh, tengo los pelillos de punta Que mal rollo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La muñeca? ¿Es la niña? Eh... ¿Amanda se traga a la gente? ¿Cómo va la vaina? Pongan la movida, chicos ¿Alguien me termina de explicar algo? ¡Guau! Gente Y esto todo lo hemos descubierto Con el tablero de los colorines Te cagas Te cagas, bro Esto es una locura Gente ¡Guau! Con este hijo Qué mal rollo me ha dado la cinta esa Vale Uyuyuyuy Esto es para comentarlo, eh Madre mía, gente Y todo a través de la misma movida ¿Y por qué tiene la cinta la muñeca? Yo creo que eso es lo que tendría sentido, ¿no? Gente O sea que la muñeca Es alguien que también vio las cintas, gente Es lo que tiene sentido, ¿no? Vale, vamos a colocarlo del botón, chicos Que no sé para qué nos puede servir exactamente Para pausar las cintas De momento, gente Mmm... De momento, guay Pero... Qué locura, chicos Es como... Me parece a mí que no hemos empezado el juego, eh Aún, ten cuidado La que te cuento, ¿no? Eh... Vale, lo de las plantas Completamente resuelto Pero me estoy quedando loco No te cuento ya para abrir el armario este con un código A ver, de todas maneras Lo malo Es que al haber palmado porque nos comió una cosa Eh... Hemos empezado... Hemos empezado desde el principio Con lo cual Ahora mismo, chicos Tenemos que volver a ver las cintas Podríamos sacar más información Ahora que tenemos el menú de pause Esto es cierto también Vale, voy a dejar esta cinta por aquí Pero vas a tener que verlas de nuevo en orden, supongo, ¿no? Para llegar a nuevas cintas Igual contestando bien a Amanda En el punto en el que llegamos Eh... Igual si volvemos a llegar al punto Hay más cintas aún, gente Eso, claro, no lo sabemos por el momento No tenemos que hacer caso a Wall-E Porque si no, nos va a llevar al camino de la muerte y la destrucción, ¿no? Tiene bastante pinta Pues nuestro siguiente objetivo, chicos Es ver si hay más cintas Por el momento Tenemos algo... Yo creo que ahora mismo no tenemos nada Nada, eh... Nada pendiente Es decir Nos dieron la combinación de la caja Y lo hemos usado Eh... Lo de la caja Era esto Y también lo hemos resuelto Nos quedaría... Bueno, sí Nos queda medio pendiente, chicos Lo de las horas del reloj Y poquito más Eh... Todo lo que está por aquí En la... En el tablero este Ya lo hemos más o menos visto, yo creo Y por aquí no tenemos nada nuevo Que yo vea en la habitación ahora mismo, eh Ya le digo Le podemos echar un pelín más de vistazo Pero no tiene pinta Así que... No hay otra, gente Va a haber que avanzar Por las cintas Por el momento, bros Y seguir apuntando Let's go No me lo puedo creer Lo que interactuamos aquí Pasa en el... What? No No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer